Hola, mi nombre es Carlos Pacheco, director de DPM, Mayoristas de Valor con 19 años de experiencia. Integramos las marcas como Jive, Poly, LockMeIn y Jabra. Nuestra oferta de valor es que nuestros integradores se desarrollen para poder entregar a sus clientes finales una solución completa de comunicaciones, integrando, por ejemplo, soluciones de voz, soluciones de video en la nube y acompañándolos con marcas tan prestigiosas como Poly, como Jabra. Nuestros apoyos para los integradores son los siguientes, es capacitación, certificación, a su fuerza de venta, certificación en tema de ingeniería, para que ellos puedan llevar las soluciones completas de voz, de video sino con las diferentes marcas que manejamos. También es importante comentar que ofrecemos apoyos de marketing, puede ser para eventos propios de nuestros integradores, lo que es publicidad, mailing y diferentes herramientas para poder acercarse a su usuario final con toda la solución completa que nosotros ofrecemos como un mayorista de valor. Nuestros contactos están en nuestro sitio de internet que es www.dpm.com.mx en contacto.